sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la salud del trapero urbano anuel doble a sigue empeorando y esta vez la doctora confirma que si tiene b y h el trapero urbano anuel doble a mi gente realmente es una pena bastante pero bastante al saber esto de nuestro trapero urbano anuel doble a de que su gran operación de emergencia fue por falta de esto por motivo a su gran enfermedad que puede ser trasladada hacia otro cuerpo por vía ya ustedes saben como mi gente realmente es una es un gran dolor una gran pena el saber esto de nuestro trapero urbano anuel doble a que está contagiado de b y h realmente es una gran tristeza mi gente pero realmente la doctora ha confirmado que es verdad de que si está contagiado realmente es una pérdida bastante pero bastante entritecida y es más que con menos preámbulos te dejaré el vídeo para que escuches las palabras de la doctora decirle que es verdad que anuel doble a está contagiado con esta gran enfermedad invitándote que te suscribas activa es la campanita ahora te mostraré el vídeo clic